Y bueno, en otros temas, sin ningún acto de protocolo formal, este fin de semana se tiene pensado. Hay posibilidades que se inaugure el Centro de Atención a Visitantes en Sangre de Cristo, allá aledaño a la montaña del Cubilete, este centro en el que se ha invertido una importante cantidad de recursos a fin de que comiencen a llegar turistas durante el periodo vacacional de verano. Quien lo informó no fue el gobierno estatal ni el director de turismo, sino el presidente municipal de Guanajuato, Luis Gutiérrez Márquez, nos dijo que el fin de semana se podrían abrir las puertas de este centro de atención a visitantes. Lo construyó Juan Manuel Oliva, déjeme decirle, en la parte final de su sexenio, se invirtió una buena cantidad de recursos ahí. Le hemos dado los datos, no los traigo frescos en la mente en este momento, más de 200 millones de pesos. Y ahora se le agregó un anexo, ya era un elefante blanco, ahora es un elefante blanco de tamaño doble o familiar. Vamos a ver si empiezan a llegar los visitantes. Esto está a unos minutos de la Comunidad de Sangre de Cristo, aproximadamente a 10 o 15 minutos del Santuario de Cristo Rey. La idea es que quienes visitan Cristo Rey después pasen a este centro de atención de visitantes, OCAF. ¿Qué va a haber ahí para ofrecer? Bueno, pues espacios de entretenimiento, para comer, incluso un hotel o un hostal para peregrinos. Dos museos, de los cuales no hemos podido conocer bien a bien, que contienen, uno contiene momias, las famosas momias viajeras que estuvieron por los Estados Unidos varios años con un promotor que defraudó al municipio y finalmente las devolvió, y también un museo de la minería. La zona es minera. Por cuestiones de agenda, dijo el alcalde de Guanajuato, no se ha podido concretar el día para la inauguración oficial, pero la temporada vacacional ya arrancó y bueno, no es cosa de tenerlo cerrado. En cuanto a las momias, son 36 las que estarán en exhibición, una exhibición alterna a la tradicional del Panteón de Santa Paula, en Guanajuato Capital. Esto nos informó el día de hoy el alcalde de Guanajuato, Luis Gutiérrez Márquez, sobre el centro de visitantes en el Cubilete. ...que ahorita se abra, por lo que tengo noticias, hay la posibilidad que se abra sin ningún evento de inaugurar, que es lo que está, quedamos en un acuerdo en ese aspecto. Entonces, es cuestión de hablar con él el día de hoy para ver si ya el fin de semana se pone a echar a andar. Creo que no va a haber ahorita por el momento acto protocolario en ese sentido, pero lo que nos urge para ambos casos es que se hagan.